Unidas Podemos se ha pronunciado sobre un estudio independiente de la empresa promotora del proyecto deportivo en Matagallar, que según la formación política no es creíble, por ser un informe encargado por la propia entidad para su difusión mediática. Trasladado al entorno universitario, como decimos, nos indican que se trata de un documento sin ningún rigor científico. Palabras textuales. Además, merecería un suspenso desde el primer pistazo que le echara el profesorado de una facultad de ciencias de cualquier universidad. Incluso podríamos decir que se trata de un informe muy atrevido cuando, desde la cómoda mesa de un despacho, se atreve a tildar de equivocada una tesis doctoral, esta que tengo aquí, de la que copia la mayoría de los datos. Los datos, los de la tesis doctoral, no los de este informe, fruto de alrededor de nueve años de trabajo de campo. El coordinador de Unidas Podemos con COIN explica que una de las conclusiones del estudio privado es que el acuífero de COIN dispone de agua de sobra. Nos sentimos estafadas como ciudadanos y ciudadanas de COIN porque el informe, al final, es un despropósito, un copia y pega, de, al parecer, solamente dos fuentes y con muchas informaciones sin referencia alguna. El informe concluye que sobra agua en el acuífero de COIN y que seguirá sobrando en el año 2050. Que se lo digan a los 90 comuneros de la sequia de la Zangosta, cuyas fincas están destrozadas por no poder regar suficientemente desde hace años, o los del Cortíjolo Fernández, o a los de cualquier otra sequia de las que se abastecen del acuífero y que tienen turnos de 15 o más días para regar. Lo que me hace pensar es...